... Bueno Zupo, estamos ya en vísperas del partido con Puerto Sagunto... ...después de estos malos resultados, aunque hemos competido en todos... ...¿cómo ves tú en este próximo partido? Bueno, un partido complicado, un partido complicado lógicamente porque ellos... ...para ellos es una final... ...es una final donde se juega la vida, se juegan... ...seguir hacia adelante para conseguir el objetivo de permanecer... ...para nosotros es un partido más, lógicamente tenemos muchas ganas de ganar... ...vamos a ir a competir, vamos a ir a ganar el partido, tenemos que respetar la competición... ...tenemos que respetar a todos los equipos y no nos podemos relajar... ...entonces debemos ir a ganar, estamos capacitados para ganar en esa pista... ...pero también ellos lógicamente se juegan más que nosotros... ...pero vamos, ya te digo que vamos a competir y vamos a tratar de sumar los dos puntos... ...de la primera vuelta a aquel partido que nos empataron sobre la bocina... ...a hoy, ¿qué crees que ha cambiado el puerto? Hombre, ha cambiado que nosotros ya estamos salvados, tenemos 22 puntos y... ...y por dos segundos están en posición de descenso, ellos no han sumado apenas... ...bueno, son circunstancias diferentes, nos empataron a falta cuatro segundos... ...un partido donde íbamos siempre por delante... ...y bueno, nada tiene que ver ese partido con el que vamos a disputar el miércoles... ...lógicamente son totalmente diferentes, primero porque jugamos en su pista... ...segundo, por necesidades y tercero, pues porque nosotros lógicamente... ...colectivamente estamos mejor que antes, porque ya han pasado ya muchos meses... ...bueno, vamos a ver, es un derbi, es un derbi, el resultado puede ser cualquiera... ...ya por último del partido del año pasado, que creo que fue el penúltimo de la competición... ...que nos jugábamos allí nosotros también, estamos en la misma situación que están ellos ahora... ...prácticamente, aunque quedan más jornadas, pero la situación esta de los nervios... ...a veces atenazan un poquito a los equipos o les da un plus? Bueno, el año pasado por dos segundos estaba virtualmente salvado... ...e hizo lo que tenía que hacer, pelear el partido y ganar, y nos ganaron lógicamente... ...nosotros vamos a hacer igual, no vamos a hacer ninguna concesión... ...y vamos a ir a muerte a sumar los dos puntos. Pues mucha suerte, a ver si nos traemos alguno. Gracias. Bueno Emilio, partido de máxima rivalidad, Puerto Segundo... ...¿cómo lo ves desde el punto de vista de vosotros los jugadores? Y más tú que eres un jugador que ya estuvo el año pasado... ...que viviste el partido allí de la vuelta, que nosotros estábamos con el agua al cuello... ...y en este caso son ellos. Sí, bueno, yo pienso que Puerto Segundo no va a tener problemas para mantenerse, ¿no? Yo creo que es una gran plantilla y yo confío mucho en que se salven, ¿no? Con respecto a lo del año pasado que me dices. Bueno, todo el mundo en nuestro alrededor nos dice... ...acordaros del año pasado, que nos ganaron allí... ...pero bueno, al final es normal, ¿no? Somos profesionales, aunque tengamos amistad y yo qué sé... ...tengamos cariño, nos tengamos cariño entre los dos equipos... ...al final somos profesionales y tenemos que ir a por la victoria. Ellos, es verdad que se juegan mucho, es en casa... ...y va a ser un partido muy complicado, ¿no? Nosotros iremos e intentaremos sacar la victoria y bueno... ...luego son ellos los que tienen la responsabilidad de ganar los partidos para salvarse, ¿no? ¿Tú crees que esa...? Bueno, aunque ellos tienen una pequeña ventaja sobre lo que era el partido de nosotros, ¿no? Porque aún quedan seis jornadas por delante... ...y como tú bien dices, yo creo que ellos al final se salvarán... ...primero por equipo, porque también desde que entró el shopping entrenador... ...por lo menos han competido dos partidos, no lo han perdido como se perdía en la primera vuelta... ...pero no sé, ¿ves tú ahí que los nervios les puedan atenazar a ellos... ...y nos puedan beneficiar a nosotros? Bueno, ellos los nervios, yo creo que no, ¿no? Al final es una plantilla veterana... ...que ya se han visto en mil batallas y esta es una más, ¿no? Y en el caso de que perdiesen tampoco es una cosa definitiva, ¿no? De que dan jornadas por delante... Sí, por eso te decía, que el año pasado nos quedaba una y a ellos les quedarían cinco... Sí, no, bueno, yo confío en ganar este partido... ...y que ellos después ya hagan su trabajo y se salven, ¿no? Porque nosotros, pese a estar a mitad de tabla, aspiramos a quedar en la máxima posición posible, ¿no? Y este partido es muy importante para nosotros. Bueno, Emilio, pues te salga un buen partido y podemos traernos algún puntito para casa. Sí, ojalá, ¿no? Que nos salga todo en un partidazo... Y nada, la verdad es que va a ser bonito el partido, porque allí juntarán a mucha gente y meterán presión. Será un partido bonito y a ver si nos llevamos la victoria. Ya aprovechamos ya para recordarle a nuestros seguidores del Facebook... ...que también el partido lo van a poder ver por Movistar Plus el próximo miércoles... ...o sea que también otro atractivo para la comunidad valenciana, para los dos equipos y para el balonmano. Sí, la verdad es que este año, bueno, en esta segunda vuelta sí que nos están televisando bastante, ¿no? Y la verdad es que se agradece, porque hay mucha gente que no puede desplazarse... ...y así podrán seguir el partido y disfrutar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Emilio. A vosotros.